¿Todo junto? ¿Automático, no? ¿Pero por qué? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? ¡Eh! ¡Una pelota! ¿Una pelota? ¡Ja, ja, ja! ¡Estaba lleguendo el móvil! ¡Estaba lleguendo el móvil! ¡Un dos nervios! ¿Pero Christopher? ¿Ves? ¿Por qué? ¡Estaba lleguendo el móvil! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A mí ya disteque el móvil, cabrón! ¡¿Qué me haces, tío?! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Oh, fuck! David, lo tuyo no son los hackers ¡No! Tío... ¿Por qué estás lleguendo chocada así? Tío Sergio, eres lento ¡Ah, la verdad! ¡Mito bestia! Mira, me he conocido ¡Cómo va! ¿Qué perdao? ¿Qué perdao? ¡No! 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 ¡Oh, fuck! 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 Gol largo eh, no le he llegado a dar la segunda vez, ha entrado un solo al final, se le ha llegado a dar la segunda vez He estado ahí corriendo abajo Sergio tío, lo he imaginado para salir que mi abuela Ahora tienes que salir sin falta, que Cristóbal tiene un coche más potente que la hostia ¿Quieres que ha comprado en un sitio? 2 euros, 2 euros Ese coche cuesta 2 euros Es de Atoas Ese coche no es de Atoas, bueno si es de Atoas Atoas 5 euros, 3 euros A ver, quién ha hecho comprar Nooo Me ha repitido a lo de comer, la foto P*** Sergio Me viene a mangar el gol en mia, ya mola Es que me estaba colocando, no ves como iba tío, dame tiempo a que me coloque para poder darle Antes de que llegue Antes de que llegue, sí, ¿cómo pretendías sacar ese balón? No me agarro No tengo una corona, tengo... Un arcoiris Me has empujado Es que tardabas mucho en darle Quiero dar la pelota y luego va a seguir volando Puto David Jajajaja 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 Se mueve la pelota Jajajaja Se mueve la pelota Vaya cagarruca Me está pegando la gato, tío Jajajaja 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 No lo digo por ti, lo digo por los tres, porque los tres estáis igual Mira, la vida acaba de llegar a los 100 puntos exactos ahora Jajajaja El criptopel parado pegado al poste estaba Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajajaja Jajajaja ¿Has visto como el final en el último momento, no? Jajajajaja Jajajaja Lo malo es que el jugón le ha contado es pas suti, tío Hombre, porque me dije yo ¿Y como antes o como el otro gol que le ha contado, lo que le ha contado ahí? Cuanta he falla evolucionada Jajajajaj Jajajajajaja en algo otro pueblo es que le va a ganar pensé que le metías tú no, pero no yo puedo obtener intento competir no, intento no, intento no, 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 no paculti el paliza y encima me haces y que no puedo con el cien no, no no no, no a quien se ha contado a quien se ha puesto castrica a faculti de quien es el gol entonces de faculti que no que no 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 Si yo me lo puedo dejar de ver Ay dios La vi es muy mal me parece Aúúú